A ver, pónganse de pie a los discípulos. Ay, qué bonitos, qué bonitas. Vamos a empezar con la clase de los discípulos. Así, a continuar. Victoria Cummins. Israel Hernández. Yasmín Hernández. Elizabeth Hernández. Congratulations and happy birthday. Very good. Ángela González. Ángela González. Lucy. Luciana Pérez. Mario Treviño. Mario Treviño. Sofía Zamorano. Vamos a continuar. Un aplauso grande a los discípulos. Gracias. Gracias.